¡Ay, no es posible! ¡Se me olvida la cartulina! ¡La cartulina, por favor, ayúdeme a alguien! ¡Híjole, no te preocupes! ¡Aquí puedes encontrar todo en Emsa! Emsa, la del borreguito, presenta... ¡Ey! ¡Beletón! Somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar Y aprender a cantar Y viajar hacia un mundo de diversión ¡Ándele, chichines, camínenle! ¡Oye, Bele, ¿y a dónde nos traes? A un lugar muy especial Mira, ahorita que ya son las épocas de Sembrina Debemos de ser siempre agradecidos Y darle gracias a Dios y a la vida por todo lo bueno que nos da Y hoy venimos a la Basilita de Guadalupe Porque va a ser el día de pedirte Y hoy en México celebramos el día de la Virgen de Guadalupe ¡Ah, ok, Bele! Entonces vamos a entrar todos calladitos Vamos a rezar un ratito y a dar gracias, ¿ok? O sea que no podemos estar hablando No, amiguita No podemos estar hablando ni parados ni corriendo ni nada Es un lugar en donde debemos de tener respeto Ok, está bien, ¿eh? Bueno, vamos a entrar por acá Vénganse, chiquillos ¡Vamos! ¡Ay, ándale, Bele, camínalo! ¡Alto! ¡Conejo! ¿Qué haces aquí? ¿Yo? Pues aquí trabajo en la Basilita de Guadalupe ¿Y haciendo qué? Ah, pues cobrando la entrada ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Híjole, Bele! ¡50 pesos cada uno! ¡Cele! Conejito, a ver ¿Cómo que cobrando la entrada a la Basilita si aquí no cobran? Hay que aprovechar porque viene mucha gente Entonces hay que cobrar la entrada Conejo, ¿no te debería de dar vergüenza decir esas cosas? ¿Por qué? Porque no, no puedes estar cobrando para entrar a la Basilita Pues no, 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 no Te vienes con nosotros a rezar y a dar gracias ¡Ándale! ¡Ah, ja, ja! ¡Ale, ale, ale! ¡Qué bárbaro, conejo! ¡Qué bárbaro, conejo! Pues yo no sabía Ya entramos aquí a un lugar Voy a hablar despacito porque aquí no pueden hablar fuerte Ok Entonces, silencio ¡Shh! Mira, toda la gente sentadita y calladita Rezando y dando gracias Ok Ok Vamos a buscar lugar Vénganse, vamos a buscar lugar Sí, Beli Conejo, ven, 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 conejo ¡Ven, ven! Oye, tengo hambre Yo también ¿Y si vamos a buscar algo de comer en lo que Beli busca lugar? Bueno, podemos ir afuera y hay muchos puestos ¿En serio? Sí, de comida, vamos Espérate, viene Beli ¿Más o por qué se queda en la atrás? Te pido por Beli que la cuides siempre Sí, estamos Gracias, conejita, por tus buenas sentencias Se vienen todos juntos porque venimos todos juntos Sí, Beli, ahí vamos Adelántate, sí Ay, qué bueno, conejo Vámonos, vamos a buscar la comida Vénganse, ándale, córrele, córrele Ay, ándale, córrele, conejo Antes de que nos vea Beli Vénganse, no, no, no A ver Ay, bueno, ¿y qué vamos a ir a comprar o qué? Pues no, sí Vamos a ver qué venden Ay, sí, porque tengo mucha hambre Unos churros o algo Ay, sí, qué rico O unas corditas Híjole, Beli Yo, la verdad, estoy bien emocionado Que nos trajiste aquí para dar gracias Ay, Miguelito, ¿es en serio? Qué bueno Sí, porque yo toda la noche rezo Y le pido ayuncitos por todos Muy bien, Miguelito Bueno, pero ya no podemos estar hablillable Silencio Miren, allá en lugar de qué lado Vamos a pasar por allá Oye, Beli Y no nos dicen nada ¿Por qué traemos mascotitas? Este Ay, no sé Venga, vamos a este lado A sacar este lado Ay, córrele, conejo Córrele, córrele Cérame Ay, mira ¿Dónde? ¿De aquel lado dice churros? Pues ahí compramos Pues córrele, vamos Sí, corre, corre, corre Espérate, fíjate a los lados, conejo Ay, con permiso Ay Ay, mira Churros Sí, mira Tres por quince Compramos tres para ti Y tres para mí Ok Oye, ¿y no venden rellenos por ejemplo? ¿En cuánto cuesta los churros rellenos? En quince ¿Me da dos? ¿Y de qué lo vas a pedir, conejo? No sé ¿De qué tienen los churros? Hay de lejera, cafeta, chocolate Eh, yo de chocolate ¿Punto? Sí, pues yo, a ver ¿De qué estaría bueno? ¿Cajeta? ¿De cajeta? Sí, está bien De cajeta ¿A los demás les llevamos o no? Sí, la quieres llevar Llévala de los sencillos Ah, bueno Sí, sencillos para él Y me da un paquete De tres por quince ¿Sí nos sobra? Sí, sí nos sobra Es que nada más era lo que traía Ah, güey ¿Y todo eso de dónde lo sacaste? Pues de las entradas que cobre No, hombre, conejo Te va a regañar, Willy Bueno, no le digas ¿De qué juntaste dinero? De aquí se cobran estos dos ¿Cuántos bolsitos normales? Eh, sí Una Y voy a poner aquí Gracias Y se cobran los de tres por quince Ah, pues de acá Ay, conejo Qué bárbaro Así es más fácil Vete, voltea con la cámara Ven, vete A ver Entonces me van a regalar burros, eh Eh, sí Nos van a regalar burros Ahí está Gracias Vete, ahora sí Vamos a sentarnos ahí Con Beli a comerlos Pero así podemos entrar con la comida Ay, pues los metemos a escondidas ¿Cuál es el problema? Ah, bueno, sí, es cierto Vándale Vámonos, ven Eh, pero fíjate en cruzar, conejo Espérate Espérate Vamos a pasar, Beto y yo Vete ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Pervisto, perfecto! Vete, conejo, de este lado Aquí nos sentamos a comer Ay Ay, qué rico Mira el mío Ya se se ha guardado todo El mío también Pero no importa Ay ¿Y los demás? ¿Qué? ¿Dónde están los demás? Aquí, este creo que está A ver Déjame sumar Vivamos una mágica navidad Oye, no dejan de hablar Oye, no dejan de hablar Están abri Ya, mire Claro No me dejan escuchar nada Mira, mira Se ven nomás las manillas Así que las están moviendo Híjole, sí A ver Ay, Billy Billy Oye, mira Fíjate Espérame, espérame Como que traen algo Sí, ¿verdad? Sí Mira, fíjate Tiene tantito ¿Qué traen en las manos? Híjole, no sé Billy Pero se ve Como que comida Sí, es cierto Déjenme ir a ver Ay, pero ¿cómo me voy a levantar aquí? A ver ¿Qué hago? ¿Te puedo tomar una comida? Ay, me tomen los churros No, hombre Te ven a tocar Ay, qué rico ¿Están bien ricos los churros? Sí, están bien ricos Oye, pero dijo Billy Que aquí hay que guardar silencio Sí, pues vamos a guardar silencio Porque estamos comiendo Ay, no, no Me quieren explicar Los dos ¿Qué hacen comiendo Adentro de la iglesia? ¿Qué? Yo le pregunté a Beto ¿Por qué están comiendo aquí adentro? Porque tengo hambre Y además ¿De dónde sacaron eso? Pues de enfrente Compramos churros ¿Y a qué hora se...? Ya Beto ¿A qué hora se fueron para allá? ¿Con qué compraron eso? Pues con dinero Que gané las entradas Conejo Si estabas cobrándole a la gente Sí Muy mal ¿Saben qué? Se van a salir los dos A comer esas churros Porque aquí no pueden comer No No pueden poner el mal ejemplo Sí, se van a ir afuera a la puerta ¡Billy! Se van a la puerta Nos vamos a guardar para el rato No No pueden tener comida aquí adentro Ya guarda silencio Y nos van a regañar Mira, nos van a regañar Ya pónganse al estar Bueno, ¿quieres tantito? Mándale No, Beto, gracias ¿Te va a gustar? Uy, no puede ser Mira ¡Qué bárbaros! Compré para todos Sí, Conejo se agradece Pero eso era cuando termináramos De estar aquí adentro Y ir a comprar los churros Porque se adelantan ¿Dele? ¿Por qué tenía hambre? Ya no aguantaba Pues no, muy mal Está hecha gorda a los dos Bueno, ahora sí, chiquillos Ya estamos aquí bien cerquita Ha llegado el momento Ahora sí De darle gracias a la Virgencita Por todo lo que nos han dado Por nuestra salud Por nuestra vida Por todos ustedes Porque estamos juntos Y por todos los niños Que nos ven en el mundo Le pedimos a la Virgencita Que los cuide siempre Ahora mi Conejo Dale las gracias Virgencita Yo quiero darte las gracias Porque a pesar de que me porto mal Tengo a muchos amigos Que me quieren Y gracias por mi salud Virgencita Yo te quiero dar las gracias Por ponerme también A todos mis amigos En este camino Y por tener a Billy A mi lado Y que siempre me cuida A pesar de todas las travesuras Que yo le hago Gracias Híjole Pues yo doy gracias Porque tengo A la mejor hermanita Del mundo Aunque a veces peleamos Pero nos queremos mucho Gracias Ay sí Gracias Virgencita Ay Yo también te quiero mucho Miguelito Y también a mis papis Claro Yo quiero dar gracias Por todo Y por salud Que nos ha dado A todos nosotros Y por siempre Tenernos tan unidos Y yo quiero dar las gracias Por todas las familias Del mundo Y por la familia De nosotros Y por tener a Billy Y a todos mis amigos Con nosotros Los quiero Y gracias Virgencita Gracias Virgencita Por recibirnos Y te pedimos una disculpa Porque ellos dos comieron Aquí adentro Ay Siempre cuídanos por favor Y cuídame a estos dos Que se porten bien Gracias Virgencita Por acá Y discúlpame Es que tenía hambre Vénganse chiquillos Ay méteme Todos juntos Aquí Mucha gente Nos podemos estar Sí 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 Venimos juntos acá Ay bueno Ya le di gracias Gracias a la Virgencita Y ya Le pedí disculpas Sí También le pedí disculpas Porque estaba comiendo Sí Y yo también No hay mal conejo Ustedes dos Vengan para acá ¿Qué? Ustedes dos saben Perfectamente Que lo que hicieron No es correcto Y no se debe de hacer ¿Por qué lo hacen? Bueno Billy Es que no sabíamos Que no podíamos comer adentro Ya saben conejo ¿Cuándo han visto Que la gente coma en la iglesia? Es que no aguantábamos el hambre Billy Somos niños Se nos hace fácil Bueno pero para eso estoy yo Para corregirlos Y por favor no lo vuelvan a hacer Y ahora sí Oigan a ver Y que no habían comprado Churros para todos Ay lo que pasa Billy Es que mira Déjame te comento Que ya se acabaron Beto podemos ir por más Me comieron todos los churros Y no nos compartieron Ay Beto Qué envidioso Bueno vamos a comprar más churros Sí Vamos vamos Y caramelos Ay qué rico Billy Bueno chiquillas Si les gusta el video Compártanlo con todos sus amigos Síganos sentadas en nuestras redes sociales Y acuérdense siempre de ser agradecidos Y agradecer por todas las bendiciones Que tenemos en el mundo Les mando un beso Adiós Adiós Debido al éxito Regresa al Auditorio Nacional El gran show en vivo de Billy Beto Domingo 9 de enero Única función 5 de la tarde Compra ya tus boletos En taquillas del Auditorio Y en Ticketmaster Un gran show Que jamás olvidarás Ahí nos vemos Señorita nos da churros para todos por favor ¿Cuántos van a creer? Pues ¿Cuántos somos todos? ¿Cuántos tres? Pues deme diez Porque hay unos que comen doble Ay ya sabes tú eh Ok Conejo Como que nos quise decir Que nosotros comemos doble Y la que come doble es ella Sí por favor De papelito por favor De papelito Sí Y vas a relleno Qué rico ¿Quién lo quiere relleno? ¡No! Gracias Híjole ya 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 Esos son míos Si quieres dame otra ¿Cuántos vas a tener? Ah Otras Bueno Treinta Ok ¿Y yo? Ven ¡Feli falto yo! Híjole conejo Eres bien tramposo Ok Falta una bolsita más Una bolsita más Falta la mía Eh tramposo Tú ya tienes No A mí no me has dado No le he dado No Bueno de aquí le doy a cabecita de Melon No se me ha dado señorita Bueno pues ahora sí A disfrutar los deliciosos chusos ¡Mmm! ¡Ay no es posible! Se me olvidó la cartulina La cartulina por favor Ayúdeme a alguien Híjole no te preocupes Aquí puedes encontrar todo En Emsa Emsa La del borreguito Presentó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!